Si no lo sabes como antes, por qué siento tan distante Si me voy a no caber, y no siento extrañarte Me hace muchas discusiones, no necesito mis razones Empecemos sin constalar, no me canso, me enciende Creo que ganaremos los dos si esto se acaba Y a mí no me dejes la suerte, que te vaya muy bien Es mejor decirle adiós, si ya no hay besos en tu boca Si la magia se escapó, y no duele un momento como ya Es mejor decirle adiós, si ya no seré las ilusiones Para que engañarnos más, y rompernos los corazones Es mejor decirle adiós, si la magia se escapó Si la magia se escapó, si la magia se escapó Es mejor decirle adiós, si ya no hay besos en tu boca Y a mí no vive en tu corazón de tu boca Me lo haría muy bien Mejor decirle a Dios Si hay un beso en tu boca Si la magia se escapó Y ni tu cuerpo me provoca Es mejor decirle a Dios Si tu gloria es siempre amor Es mejor decirle a Dios Y ya no hacemos ilusiones Para que engañarnos más Y rompernos los corazones Es mejor decirle a Dios Si el amor nacerió Es mejor decirle a Dios Es mejor decirle a Dios Es mejor decirle a Dios